Por eso Marlene nos va a estar enseñando el paso al paso, pero antes necesitamos la lista de ingredientes para que ustedes se vayan notando qué es lo que vamos a necesitar para esta receta. Necesitamos un kilo de almidón de yuca, un kilo de queso criollo, 250 gramos de matequilla, a eso le vamos a añadir dos huevos, 30 gramos de sal, 30 gramos de azúcar y leche, cantidad necesaria. Ahora sí, Marlene, ¿cómo comenzamos? Vamos a empezar poniendo nuestro almidón de yuca. Ya. En el mesón de trabajo. Esto lo podemos comprar en el mercado, supermercado, en todos lados lo podemos conseguir. En todos lados, es muy económico y rendido. Ya. Vamos a ponerle el queso ya ralladito, si lo van a hacer a mano la masita, rayenlo en el más pequeñito, en su ralladora, y así lo hacen a máquina, lo ponen en el más grande. Esto lo podemos hacer también en la batidora? Sí, en la amasadora, batidora, pueden hacerlo, pero el queso tiene que ser rallado más grandecito. ¿Qué tipo de queso estamos ocupando acá? El queso fresquito criollo. El criollo, perfecto. ¿Puede ser muzarella, lo podemos cambiar o es...? Pueden mezclar, es que el muzarella es muy líquido al momento de entrar en contacto con la calor, entonces pueden mezclarlo mitad y mitad. Se vuelve más chicloso, entonces podemos mezclar mitad y mitad, digamos, si queremos. Sí, sí, sí. Si no, puro queso criollo. Sí, primero van a mezclarle el almidón con el queso, hacen un volcancito y agregan los huevitos al medio, es para tener una mezcla mucho más fácil de preparar. ¿Cuánto más o menos cuñapés van a salir de todo este kilo de almidón? Sí, por lo menos cuarenta, cuarenta. Cuarenta, mira, rendidor, entonces. Vamos a poner el azutita, la salsito, que son... Todo en el centro, ¿no? Sí, todo en el centro. Es una forma de hacerlo mucho más fácil cuando lo hacemos a mano. A la máquina le metemos todo. Ah, ya, cuando lo hacemos en alguna máquina, solamente es mezclar todo y ya estuvo. Aprovechamos el huevito y una poca de leche. La leche vamos alternando, ¿eh? No lo echemos de golpe. Ya. Porque cuando nos sale muy líquida la masa, no podemos ya arreglarlo, pues no tenemos que meterle más almidón y ya nos va a quedar muy seco. He visto que algunas recetas le ponen polvo para hornear. ¿Para qué es eso? ¿Para que influya un poquito más? Es porque tiene poca cantidad de queso. Ah, poca cantidad de queso. Por tanto, por tanto, por ejemplo, un kilo de almidón, un kilo de queso, te van a inflar sin necesidad de ponerle polvo. O sea, tienen que ser partes iguales de queso y de almidón. Sí, partes iguales o si quieres hasta puedes ponerle por demás el queso. Ah, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Ah, ok. Un buen dato entonces para que vayan ustedes anotándose todos los secretitos que Marlene nos está dando. Igual la leche tiene que estar fría, tibia, caliente. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente y de a poco ir colocándole. Y de a poco. Van mezclando y lo que van necesitando van aumentando. Más o menos, ¿qué tipo de textura necesitamos llegar a la masa para que ya se vayan formando los bollitos? Miren, cuando ya no prenda la masa en sus manos y en la mesada, está perfecto. Está perfecto. Sí. ¿Y esto hay que amasarlo solamente que quede así completamente integrado? Ahí terminamos. Sí, sí. Así completamente integrado. No necesitas ponerle fuerza porque no queremos que el queso se deshaga completamente para que el cuñapé salga con sus pequitas. Ahora otra pregunta, Marlene. ¿Hay que dejar descansar una vez integrado toda la masa o la podemos trabajar y mandarla al horno así? Directamente. No esperamos nada. Nada, nada. No necesita reposo, nada. Nada. Entonces es una masa súper fácil para hacer. Económica porque los ingredientes los podemos conseguir hasta en la tienda de barrio. Sí. Y para que ustedes lo puedan hacer en un corto tiempo, digamos. En media hora ya tenemos cuñapé o en cuánto tiempo más o menos? En 20, 25 minutos. Ah, mira, rapidito entonces para ustedes. Y de la misma preparación ustedes pueden así, tal cual, lo vamos a dejar freírlos o hacerlos más chiquititos para que sea el cuñapé sequito. Bien, perfecto. Marlene, y ahora para que salga el cuñapé. Ya de por sí el cuñapé es delicioso, pero algún tip, algún secretito que nos quieras dar así para que salga en su punto exacto y más rico todavía. No dejarlo mucho tiempo en el horno. Ya. Muchas personas me escriben cuando doy mis clases por qué les sale duro, porque lo dejan mucho tiempo en el horno. ¿El horno ya tiene que estar precalentado o empieza de cero? No, precalentado. Si es en un horno industrial, de 190 grados a 200. Porque tarda como 15 a 18 minutos en salir. Pero si lo hacen en un horno de cocina de casa, háganlo en 180. Pero no lo horneen más de 25 minutos si no quieren que les quede duro. Ah, ya. Ahora otra cosita, Marlene. Yo una vez, cuando estaba aprendiendo todavía la repostería, hice unos cuñapé y me salieron como si fueran unas tortillas. ¿Por qué se me bajaron? ¿Por qué se me ablandaron todo? Muy líquido. Mucho líquido. Mucho líquido, sí. Mucho líquido. Ah, entonces nos tienen que explicar y mostrar cuál es la textura ideal. Porque a veces, uno, se nos puede explotar o dos, se convierte en una tortilla y no nos sale bien. Y ahí ya cuando nos frustramos y no, ah, no me sale y ya dejamos de hacer, digamos. Entonces tenemos que aprender y siempre de los errores uno va aprendiendo. Sí, sí. Uno tiene que aprender de una receta a la próxima y ya te tiene que salir mejor. Y otro tip que les quiero compartir también es que cuando ustedes lo dejan a baja temperatura, no les va a reventar el cuñapé. Pero si ustedes lo ponen como yo, por ejemplo, a mí me gusta que revienten. Ah, ya. Porque a mis clientes les gusta ver el queso que tiene adentro. Que se vea lo que hay adentro. Pero si lo querés un tipo gourmet, lo pones a más, este, más bajito. ¿Cuánto más o menos la temperatura tiene que ser? A 170, 170, sí. ¿Pero el tiempo va a ser el mismo o va? El mismo. No lo dejen mucho porque se hace duro. Ahí ya se hace bizcochuelo, digamos, a bizcocho ya se va a hacer. Sí, una costra muy dura y al morder a la primera vez no te va a gustar. Perfecto, ya estamos ya medio adelantando, pero queremos mostrarle cómo quedó nuestra masita y más o menos qué porción necesitamos para hacer las esferas del cuñapé. Por lo menos 50 gramos. 50 gramos, pero... Así tiene que quedar. Usted ya sabe ya de memoria, a ver, pero normalmente a veces nosotros no tenemos una báscula, entonces ¿cómo podemos medir el tamaño de la palma de la mano o cómo? Lo que agarra tu mano, mira. Ah, ya. ¿Ves? Eso ya es 50 gramos, porque esto tiene como que crecer. Ajá, así más o menos. Ya. Hemos engrasado las latitas con un poquito de mantequita, poquito. Cuando las latas están recién lavadas hay que sí o sí en mantecar, porque si no tus cuñapés se van a prender. Entonces viene el mantecado. ¿Igual puede aceite o sí o sí en mantequilla? Mantequilla. Aceite no, porque quema y huele al momento de entrar. Mantequilla, entonces derretida le colocamos a nuestra bandeja de horno y el horno ya tiene que estar precalentado 190-200, ¿no? Sí, sí. Ese es como que el punto exacto para que quede bien nuestros cuñapés. Sí, sí. Así. Perfecto, Marlene. Y nos quedamos entonces acá haciendo los 40-50 cuñapés. Para, porque tenemos que, mira, tenemos bastante cuñapés. ¿Ya están listos para sacarlos? Sí, ya lo vamos a sacar de horno. A ver, vamos. Entonces después de 18 minutos. 18-20 minutos vamos a sacarlo del horno. Ya, a ver. Vamos a sacar estas simplecitas y estas que las hemos rellenado. Perfecto. Usted vaya, yo descierro la puerta del horno. Ahora sí, a ver. ¿Podemos ya comerlo así directo o hay que esperarlo enfriar? Un poquito, pero al que le gusta caliente, pues de una vez. A ver, ¿podemos partir? Este tiene relleno de queso, ¿no? Sí, relleno de queso. A ver, agarra el micrófono. No voy a quemar, ¿no, Marlene? Que sí. Vamos a ver, mira el quesito que tiene. ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Sabes qué? Esto va a ser mi media mañana nomás. Porque ya ni siquiera voy a almorzar. O capaz me lo lleve como para media tarde. Va para todo el día. Disfrutar al micrófono, por favor, Marlene. Sí, 10 segunditos al micrófono. 10 segundos al micrófono y queda como... Y va a salir así, como salió del horno. ¿Qué tal, Marlene? Y estos rellenitos de queso, ¿cómo lo hacemos para rellenar el queso? Solamente agarras... A ver. Haces así, mira. Ya, a ver. Lo ablandas tu masita. Haces con tu dedito. Hace con la misma masa. Ajá. Le pones quesito y lo vas haciendo así. ¿Alguna empanadita? Como una empanadita. Y después la parte donde hemos cerrado para abajo. Ajá. Y lo pones. Perfecto. ¿Y el mismo tiempo? El mismo tiempo. Buenísimo. Entonces, ya quedaron nuestros cuñapés al horno, pero después vamos a volver para hacer los fritos, Marlene. Nos va a enseñar cómo hacer. Nos va a enseñar cómo hacer los cuñapés fritos. Ok. Entonces, más adelante vamos a estar mostrando cómo se hacen los cuñapés fritos, porque los del horno ya vieron sencillo y fácil. Mientras tanto, ¿qué habíamos hecho con la masa? ¿La preparación o los ingredientes? Los ingredientes y la preparación, Marlene. Los ingredientes hemos ocupado un kilo de harina. Ya. Hemos ocupado de almidón de yuca. Hemos ocupado un kilo de queso, 250 gramos de mantequilla, 30 gramos de sal, 30 gramos de azúcar, leche lo necesario y dos huevos. Dos huevos. Se amasa, se mezcla el almidón con el queso para que sea más fácil el preparado. Hacemos un polcán, agregamos los otros ingredientes. Entonces, empezamos a amasar y alternamos la leche de poco a poco para que sepamos para que quede así la textura de nuestra. Esta es la textura ideal para el cuñapé, ya sea al horno frito, ¿no? O al horno frito y a uno lo hace relleno, como te dije. Pero es la misma masa. Sí, es lo mismo. Ok, entonces a ver. Para los que tienen hornito, pues los hacemos fritos. Y horno era 190. 180, 180 grados, 190 en horno industrial. Ya. Y si tenemos el de la cocina. Tipo gourmet, lo pones a 170. 170. Y eso por 18 a 20 minutos. Sí, de 18 a 20 minutos. Y ahora sí, ¿y cómo hacemos para los fritos, Marlene? Los fritos, el mismo peso. Ya. Hacemos una bolita con la ayuda de tu dedito a ambos lados y vas haciendo tu rosquita. Hay que ser un por medio. Mucho más fácil, sí. Y lo pones a freír. El aceite ya tiene que estar caliente. Sí, caliente. Temperatura media baja. Ya. Miren, ¿y esto cuánto tiempo más o menos por lado hay que cocinarlo? Por lo menos unos 10, 10 minutos a 8, suficiente. Por lado, o sea, 10 minutos por un lado o total. No, 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 4 y 4. Ah, 4 y 4. Entonces, igual cuando ya veamos que ya ha estado gradito, ahí los recibimos, los retiramos. Sí, sí los retiramos. Perfecto, entonces. Para este frío lo amerita, pues, ¿no? Lo amerita. Si tenés hornito en el hornito, si tenés un poquito de aceite, hasta manteca lo podés freír. Puede ser con manteca, no solamente aceite, digamos. Sí, sí, puede ser. Para el que no tiene aceitito, con manteca perfectamente le va a ser. Y aquí el frito también podemos hacer los rellenos o se nos va a explotar. Se nos va a explotar. En lo que hicimos rellenos fue en los que pusimos al horno. Al horno. Le pusimos cubitos de queso en medio antes de hacer la horno. Hicimos como una empanada. Sí, sí, como una empanadita, las rellenamos y las abolamos. Y directo al horno. Y al horno, entonces, perfecto. Ahí ya tienen ya, miren, varias opciones para que ustedes lo hagan estos días. Fin de semana, si tienen mucho más tiempo, vieron los pocos ingredientes que son. Y es muy rendidor. Rendidor, sí. Mire la cantidad de cuñapés que hemos sacado con un kilo. ¿Cuánto más o menos salía? 45. 45 de 50 gramos, que era equivalente más o menos a la palma de la mano. Así que ustedes ya ven, si quieren más pequeños o más grandes, ahí ya ven cuántos comensales van a salir. ¿Qué fue, Alan?